¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Vaya baile, vaya baile que le puso el América al San Luis. Hasta hoy el mejor equipo de la MLS en lo que va del torneo oficial en los Estados Unidos y Canadá en la Liga. Y América le pasó por encima, lo arrolló, lo aplanó, lo exhibió. El 4 por 0, créanmelo, no refleja lo que fue el partido. El marcador debió haber sido de 6 o de 7 goles por la superioridad entre un equipo y otro. La actuación de América hoy fue tan buena que necesariamente uno tiene que pensar ¿Verdaderamente América jugó tan bien o el San Luis jugó tan mal? Porque no podemos pensar que el cuadro de Missouri sea un mal equipo cuando a la fecha es el mejor cuadro de la MLS. Y sin embargo, reitero, América le pudo hacer 7 u 8 goles esta noche. Y eso que no jugó Diego Valdezé, hoy el técnico Yardiner arrancó con Henry Martin, Quiñones y Leo Suárez en ataque. En medio campo lo armó con Jonathan Dos Santos, con Richard Sánchez y con Álvaro Fidalgo. Y la línea defensiva, Kevin Álvarez, Chava Reyes, Cáceres, Isra Reyes y el guardameta Malagón. Y el equipo funcionó, insisto, muy bien. Quiñones no tan tirado a la banda, sino como una especie de segundo centro delantero dejándole la banda izquierda a Chava Reyes para que pasara, pasara, pasara. Y vaya que Chava se cansó de pasar al ataque. Tuvo dos claras oportunidades de gol que no convirtió. Un tanto convertido por Henry Martin, apenas arrancando el partido fue la clave para que América fuera amo y señor del partido. Pero insisto, la intensidad, la precisión, los movimientos, todo le salió bien a la América esta noche ante la pasividad de un rival. Que reitero, sus números no corresponden a lo que vimos esta noche. Porque hoy fue exhibido, bailado de pe a pa por el equipo de las Águilas de la América. Seguramente Yardiné se va tranquilo, aunque tampoco es para tirar cohetes y descorchar champán. Acuérdense que este torneo es semi amistoso. Pero sí, hay que reconocer que la actuación que tuvo América esta noche fue muy buena. Muy buena porque llegó por todas partes, tuvo variedad. En la parte defensiva, este equipo solamente le pudo generar una ocasión clara de gol, producto de lo bien que trabajó el América con la pelota, de la intensidad que tuvo, de los movimientos de Suárez, de Quiñones, de Henry aguantando la pelota, de sus volantes, noche completa para el americanismo. Ganó, goleó y gustó. En el caso de Chivas, vamos a hablar de los 60 minutos hasta antes de que se suspendiera el partido. Mal, Guadalajara. Hoy a Chivas le pasó todo lo que ellos hicieron en los partidos anteriores. En su primera llegada, el rival le convirtió, como Chivas lo hizo en los partidos anteriores de la Liga. Hoy, en la primera jugada, en la primera jugada en la que llega al área, Brandon Vázquez adentro. Y ahí se clarifica el partido. Aprovechó Pauno para intentar, para probar, con el medio campo de lujo que uno imagina que tiene Chivas. Nene Beltrán, Gutiérrez Galavís, Pocho Guzmán, que son, lo que uno dice, ese será el medio campo de lujo. Y hoy lo probó Pauno. ¿Y saben qué? No funcionó. ¿Por qué? Porque puso como volante de contención a Gutiérrez Galavís. Guti no es volante de contención. No tiene mucha recuperación de pelota. Tan es así, que los dos goles del equipo de Cincinnati nacen en jugadas donde Luciano Acosta, el 10 de Cincinnati, supera a Gutiérrez Galavís jugando en esa posición como volante de contención. Hoy, Pauno intentó que el equipo jugase, insisto, con Guti, un 4-1-4-1, con Guti metido como volante de contención, adelante de él, Nene y Pocho, para tratar de que ellos dos generaran fútbol y pudieran llegar a acompañar al centro delantero, a Marín, dejando por afuera al muchacho Yael por izquierda y al piojo por derecha. En el papel pintaba interesante, sin embargo, no funcionó, porque reitero, en la primera jugada del partido, lo vacunó Brandon Vásquez con un golazo. Y después, seguramente, no lo alcanzó a medir Pauno en su planteamiento. No se dieron cuenta que del otro lado estaba uno de los mejores volantes de ataque que tiene la MLS, como lo es Luciano Acosta. Ya pocos equipos juegan con este tipo de futbolistas, pero Cincinnati juega. Y Luciano Acosta se dio gusto jugando a la espalda de Guti, que nunca encontró la zona como volante de contención. Reitero, son de las cosas que tendrá que ir encontrando Pauno. Si vas a prescindir del Oso Flores, que es el volante de contención que tiene Guadalajara, habrá que ver en qué partidos, porque si vas a jugar como lo intentó ahí Guadalajara, en esos primeros 60 minutos, sí tienes generación de fútbol, pero no tienes recuperación cuando el rival te ataca. Y ahí es donde cuesta. Hoy, por ejemplo, el muchacho Yael tuvo poca trascendencia en el partido, no pudo ser ese punzante que se había mostrado, y es normal, es un novato que había que llevar con calma, por eso lo sustituyó el técnico Pauno por Alexis Vega, pero se suspendió el partido al minuto 60 y no se pudo ver. Y por si todo eso era poco, sobre el final del primer tiempo se va expulsado el Tiba Sepúlveda, con lo cual se complica todavía más el trámite del partido para los rojiblancos. Pero en el análisis, muy importante para Pauno, lo que pasó hoy en 60 minutos contra Cincinnati, porque seguramente en la liga te vas a encontrar algunos equipos así, que te vayan a atacar, que te hagan primero el gol antes de que tú se los conviertas, y que entonces cambie el trámite del partido. Hoy por lo pronto, insisto, Gutiérrez Galavís jugando como volante de contención, en 60 minutos tuvo poca trascendencia, porque no es un recuperador nato de pelota. Guti es un tipo que te arrastra el balón, que tiene muy buena técnica individual, buen golpeo de pelota, tiene buena salida, cuando el equipo quiere salir, él viene, encuentra la pelota, tiene buena salida, pero si a él lo vas a dejar a que trabaje contra el volante de generación de fútbol, le va a costar como le costó hoy enfrentando a Luciano Acosta. Me parece que nada para hacer drama con Chivas, ni para hacer fiesta con América. Es cierto, América jugó muy bien y Chivas jugó mal en 60 minutos. Todavía hay un universo importante por delante, pero era importante ver a estos dos equipos, ¿no? Guadalajara por lo que viene haciendo en la Liga MX, con tres triunfos en forma consecutiva. Hoy le cambiaron las condiciones y se atascó el rojiblanco. Y América, porque los americanistas querían ver a la pareja, a la pareja Henry con Quiñones, cómo puede encontrarse, y por lo pronto hoy, frente a este rival, se encontró bien. Habrá que ver cuando vengan otro tipo de adversarios, cómo funciona, y habrá que ver, Yardiné, dónde le encuentra a Comodo, dónde le encuentra a Comodo a Diego Valdés, que hoy no tuvo participación. Toluca también arrancó con el pie derecho, le costó el trámite del partido, pero al final de cuentas, los choriceros superaron al equipo de Nashville. De tal forma, América ganó, goleó y gustó, y Chivas, Chivas hoy no jugó bien. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.